Alaba de que él vive Grande su amor De tal manera fue tu amor Fuiste a la cruz a morir No merecí de ti y tal vez no Diste a tu vida por mí Como pudiera agradecer Como pudiera expresar ¿Quién soy yo para que tu Señor Murieras en mi lugar? Con todo mi corazón Con todo lo que soy Con todas mis fuerzas Te amo Señor Te amo Señor Con todo mi corazón Con todo lo que soy Con todas mis fuerzas Te amo Señor Te amo Señor De tal manera fue tu amor Fuiste a la cruz a morir No merecí de ti y tal vez no Diste tu vida por mí Como pudiera agradecer Como pudiera expresar ¿Quién soy yo para que tu Señor Murieras en mi lugar? Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo lo que soy Con todas mis fuerzas Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Con todo mi corazón Con todo lo que soy 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 Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Con todo mi corazón Con todo lo que soy Con todo lo que soy Lo amamos Señor Lo amamos Señor